¡Sí! Debéis creerme Mis locos son solamente un disfraz Un huevo burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y sólo podré conseguir La fe que querrás compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la bendigo Mas no te dejes, te necesito Jamás poderes, ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar vuestro es Por vosotros luché Yo sólo quiero Sentirlos muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me vais a olvidar No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te dejes, necesito ¿Qué más podré decir Para convencerlos de mi verdad? Si aún quieres dudar Mira mis ojos, ved Como lloran del amor No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te dejes, te necesito No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Están trabajando con te Y para todos vos Por mi Argentina Un placer Gracias Gracias